saludo cordial y bienvenidos a la información oído porque lo que está pasando en el este del país agrícola y la guerra entre ucranianos y rusos se puede salir de control el conflicto puede escalar de nivel impensable desde el ministerio de la defensa han dado de nuevo parte del avance de las tropas eslavas con su fuerza aérea y los temidos cazas sub 35 en cabeza del mismo portavoz de la defensa Igor Konashenkov ha dicho en las últimas horas que en dones han eliminado cerca de 2000 unidades enemigas del ejército de senensky que urge por recuperar el control de las zonas ocupadas por rusia este resultado fue producto según el ministerio de la defensa de rusia de acciones ofensivas de las tropas aliadas en las regiones de soledad y se habla que el ejército de ucrania habría perdido la brigada número 14 en esta arremetida del ejército eslavo según el militar a cargo de la difusión de las acciones del ejército de putin han dicho que los otros combatientes ucranianos optaron por retirarse de la zona de combates hacia posiciones de la retaguardia ucraniana y de otro lado los eslavos han dicho en las últimas horas que más de 100 efectivos de las líneas adversarias fueron eliminados en la región de nikolaiv y en este mismo informe las fuerzas rusas dicen que interceptaron dos misiles haimars en nueva jacovka en la región de gerson provincia sureña que fue liberada en mayo por las fuerzas rusas recordemos que allí en esta zona entre soledad y bakhmut se está peleando este corredor que según los expertos es un importante nudo o centro de comunicaciones tanto para rusia como para el ejército de ucrania y allí la lucha es con todo con asien com ha entregado las cifras que maneja el ministerio de defensa de rusia respecto a los resultados de los ataques en la invasión que está en proceso en el país agrícola un total desde el 24 de febrero fecha de inicio hasta el momento 267 aviones han sido destruidos así como 146 helicópteros ucranianos 1732 vehículos aéreos no tripulados 365 sistemas misiles antiaéreos 4293 tanques y otros vehículos blindados de combate 797 sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples 3290 artillerías de campaña y morteros también fueron destruidos vamos a cerrar con esta información desde rusia están negando la autoría de un atentado que supuestamente fue perpetrado a la península de crimea pero desde el gobierno de ucrania se lo adjudican en las últimas horas y han mostrado imágenes satelitales de lo que pudo haber sido el daño o golpe a las fuerzas rusas un golpe que los expertos dicen que fue grave y que lo han causado a las fuerzas eslavas pero allí desde rusia dicen que es un incidente y en las últimas horas hay una declaración que ha emitido el gobierno de ucrania la declaración en donde dicen y aclaran un poco el panorama ya que ellos mismos se adjudican que el incendio y las explosiones en la base militar y aérea o aeródromo en la península de crimea eran de su autoría yo quiero que escuchen esto y despejemos las dudas que hay en las plataformas o redes sociales de que no fue un ataque de a crimea por parte del ejército de ucrania más si fue un incidente causado y que causó bastante daño y muy grave al ejército de rusia de vladimir putin que según una foto se están circulando en redes pues aviones de rusia presuntamente estarían afectados en esta base en crimea y todo al parecer porque se habrían fumado un cigarrillo un militar y esto causó estas explosiones y estos incendios en la base militar de la península la respuesta es muy clara y corta creo que los militares de rusia en esta base de avión destruyeron la regla muy simplemente conocida no fumar en los lugares peligrosos, eso es todo crees que esto es simplemente un soldado de rusia que fumar en una base de avión que causó esas grandes explosiones lo dice olexey reivnikov de ucrania y ustedes saquen sus propias conclusiones respecto a este tema bueno muchísima atención porque desde este viernes 12 de agosto la superluna de esturión ilumina el cielo nocturno las superlunas se producen cuando nuestro satélite natural se encuentra un 90% del perigeo el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de la tierra este fenómeno hace que la luna parezca más grande y brillante de lo habitual hablamos de la superluna de mediados de agosto se llama tradicionalmente esturión por el pez que más pesca en los grandes lagos de norteamérica y el lago champlain durante esta parte del verano boreal además este año no hay que perderse en las perseguidas que son la lluvia de meteoros anual durante los meses de julio y agosto que alcanzarán su punto culminante el 11 y 13 de agosto pero coinciden con la luna llena o mejor la superluna del 12 de agosto de este mes la luna del centurión es uno de los nombres por el cual se conoce la luna de agosto y su nombre tiene referencia directa a que el centurión es un pez solía abundar en los lagos y ríos en américa del norte y se presume que es una coincidencia en este mes debido a que es una época popular para la pesca de esturiones de acuerdo con la nasa la fase completa se alcanzará esta noche del 12 y continuará por los siguientes tres días el 12 esta noche se acercará a su punto más cercano al satélite de la tierra aparentando ser más grande y brillante por último la luna de esturión estará en su apogeo desde este jueves 11 de agosto hoy 12 de agosto estará a partir de las 9 y 30 de la noche por ejemplo para los que me están preguntando horarios bueno se puede ver a partir de las 8 y 30 de la noche en ciudad de méxico bogotá colombia 8 y 30 de la noche en buenos aires y argentina a partir de las 10 y 36 minutos de la noche estará en su apogeo y esperamos que disfruten de este evento astronómico fabuloso dejamos hasta aquí el vídeo a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal activar la campanita roja de notificaciones recuerde dejarnos su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuesta de nuestro canal mi dios los bendiga muchas gracias por su apoyo por ver cada día nuestro contenido y nos escuchamos en los próximos vídeos informativos un abrazo para todos y recuerde mucha abundancia mucha salud para todos ustedes en cada uno de sus hogares y recuerden abogamos por la paz de este mundo